Muy buenas a todos, soy Rusi y de hoy os traigo un capítulo de Far Cry 6 para Series X ¿Y qué estábamos haciendo? Ah sí, hice lo del lago este, el último que hicimos, que fue en un directo Fue en un directo cuando lo hice y me lo pasé bastante bien Empecé a ver las cosas positivas del juego Vamos a ver, mejora la defensa contra la munición por falta de explosiones Y mi camiseta de llana recibe por liberar a civiles, vale Mejora mucho la defensa contra la munición Aumenta el daño del arma a apuntar con la mira Acércate más antes de que te ataquen Se va a quedar así Vale, ¿qué teníamos que hacer? Pues a ver, estoy aquí, tenemos que ir a esta misión de aquí Pero yo quiero ir limpiando Voy a ir a esta ¿Y esta cuál es? Vale Voy a ir a esa Pero Yo había aparcado Bueno, no, no había aparcado en helicóptero Ahora que me acuerdo No lo había aparcado, lo había estampado Porque soy así Oye, ¿y mi ¿Y mi mascota? ¿Dónde estás? Eh, qué pasa Qué bola Qué bola Qué pasa Está un poco a tomar por culo esto Se asfixia mucho esta mujer Mira los cangrejos Los haces pedazos, eh A los cangrejos Oye, ¿puedo pillar tu caballo? Gracias Vamos por aquí Todos a la vez Bueno, estoy siendo bueno Paraíso de Francisco No puedo girar la cabeza La verdad que el juego Está yendo a más Me está gustando cada vez ¿A vosotros qué os pasa? Cuño, espérate Soy una buena persona, eh Ya tenéis ¿Qué le pasa a este señor? No, acariciar no Quiero curar al señor Que está aquí tirado ¿Qué te pasa a quien disparas? Pero Pero la madre Que te salió ¡Hombre! Pero a ver, a ver No, 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 no Si te vas a resucitar Tu puñetero padre No te jode Bien No pienso quitar la música Me mola Oh, qué buena Oh, qué buena Dice Ah, qué lástima Que tengo que venir Tengo que venir aquí Ah, vale Aquí se pone en tercera persona Vamos a ver a Chorizo 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 Amigo Amigo, yo no hablo idioma perruno Vale A ver Aquí hay un mensaje Necesito más copias de esta receta Se enfada cuando tiene la tripa vacía Carne de cocodrilos favorito Frijoles negros Aguas rosas Para la preparación Vale Bueno, tengo esta carne vieja ¿Quieres un bocadillo? Sí, claro Toma Nunca me esforcé tanto por un perro Pero Tú te lo mereces, perrito Esto debería bastar Para que seamos amigos No Ya tengo al Ya tengo al chorizo Vale A ver A ver ¿Qué pasa con Chorizo? Vale Tiene algo con si ¿Quieres que te...? Bien Te seguiré ¿Qué tienes ahí? ¿Es para mí? ¿Qué cojones? Genial Eres un perrito astuto A ver Vamos, chorizo Ay, chorizo Eres un buen chico Nada mal Chorizo A ver ¿Qué me va a encontrar este ahora? Sí que tienes reservas por todos lados, guerrillero Chico listo Trabajo no tiene fin Coño, nos estuviste escondiendo todo esto Coño Tú sí que me consientes Se da por materiales y historias Vamos, chorizo Fili sabe sobre esto Pero claro Seguro que él te ayuda a robar toda esta mierda Gracias, chorizo Creo que este es el inicio de una buena amistad ¡Majete! Ah, vale Ahora le llevo Ahora lleva chorizo En vez de En vez de al Al jaguar Lleva el chorizo Bueno Pues vamos a ver Copiloto Historia yarana ¿Qué es esto? Pues vamos allá No sé si esto tiene que ver con Si la estrella esta que es Mercado negra Relaciones especiales Pues vale Bam, bam Asignar pelotón Ah, vale Vale, vale, vale Coño, es la guerrillera ¿Qué puedo hacer por ti, Dani? Benito ¿No quieres ser un pirata de nuevo? Necesitamos recursos Inteligencia Aliados Solo tú puedes conseguirlos Te enviaré a quienes rescate Estarán felices de vengarse de Antón Pronto tendrás tu propio pequeño ejército de piratas Los bandidos de Benito Los bandidos de Benito A ver, a ti que te pasa Soy Lola La diosa de la mercancía y los chismes Vengo de todo en el mercado negro Desde armas hasta papel de baño Y no de esa mierda de una sola hoja Mis productos son de lo mejor, cariño Escucha, puedo venderte lo que quieras Pero Yara tiene un gran problema Que no podemos ignorar Partida rápida Hay un problema en el mercado Los tenientes de castillo desarrollaron Soy Lola La diosa de la mercancía O sea, que es para jugar online eso Vale Pues vamos a ir a eso Vamos al avión Venga, vamos al avión Sí Un avión O no tenemos avión Bueno La primera vez que voy a montar en un avión De estos Vale Vale Bueno Ahora se maneja Voy a aterrizar ahí Pues ya he aterrizado ¿Qué os parece? Aterrizar y aterrizar Esto no tiene ni Esto es un Metrallador Pues no sé A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Eres igual de terco? Dani en persona Nunca decepcionas Sé que viniste por lo mismo que los demás El toque mágico de Yami Me encantaría meterme bajo tu capó Pero primero tiene que fluir el aceite Algún oficial imbécil tomó mi auto Y lo guardó en la antigua pista de carreras Que ahora es un campo de entrenamiento Gracias a esos imbéciles Me gustaría que lo robaras Y me lo trajeras de vuelta Te voy a robar un coche Tendrás que ensuciarte las manos Conseguí algo para tu vehículo Un arma antivehículos Que hará que tu corazón guerrillero Se emocione Buena suerte, mami Tú puedes Vale Vamos a ver Ah, vale ¿Dónde tengo que ir? Ah, mi historia es aquí Donde tengo que ir es aquí Joder, pues está un poco a tomar por culo Bueno, vamos a ver Ah, no Yo pido el mío Hora de conducir Vamos aquí Y lo que pase por el camino Pues bueno Pues pasará ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, señora A la mierda, Castillo Señora Señora Joder, qué porno Me ha salido esto Le como el culo, señora Fuego 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 Vale Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar No No Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y aquí viene Bopasterio Viene con dos Champeta Reggae Music Un mejor ¡Como! Es que su poder Es una bomba Acomitando Podemos de tus musicales Contra Hostia Se ha jodido el El este Hostia Corre Coño Joder Me está disparando Joder Hola En toda la cabeza Chaval Me ha reventado El francotirador En toda la En toda la mocha En toda la mocha En toda la mocha Me ha reventado Bueno Sí, pero Espérate No, no, no No, no, no No, no, no Cuño 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 Eh Voy a ir En paz Chacolega ¿Cómo? Chorizo ¿Por qué le habrías hecho a chorizo? Pobrecito Jalá chorizo en paz Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' roncarte de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' roncarte de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Hace mucho tiempo que te perdí Pero tú relleno Si aquí en mi cama Mierda Mierda Un tío sin cabeza Te veo ingeniero Se oye Se oye Se oye Se oye como chirrián las No puede ser No puede ser Veremos el soldado Es este que le pasa Perdón, perdón, perdón Perdón En toda la mocha Qué bien Qué de cositas Qué de cositas Oye, quiero Quiero pillar esto Un cadáver Un cadáver Por qué te has tirado Vale, ¿y qué? A mí me falta alguien, ¿no? Bueno, claro es Y ya está Y el puesto es nuestro El puesto es nuestro Pero ahora queremos seguir Hasta aquí Joder, mi coche Uy, qué moto Bueno, pero tiene que ser A ver, el coche está aquí No, me voy Y ya está o si te gusta el corazón de mi alma la 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 no te trustes todo lo que digas la 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 yo ahora vengo por aquí porque no hay música la 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 ostras ojo que ostia me he dado ha estado muy bien me he pegado un pedazo de ostión bastante bien bastante guapo donde cojones estoy hmm porque estoy aquí si no hay nadie si ya chorizo por ahí andar detrás nuestra no sé aquí aparte de que no hay nadie puede estar ahí arriba ah 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 vale vale entiendo uuuh pedazo de ametralladora bueno vamos que quería hacer la misión cuando me van a dar un puto bazooka no no nada colega vamos no muevas el asiento así me gusta tenerlo si pues es que te reventaba calla quita joder mira donde estoy joder mira donde estoy taratará taratará como me gusta eh el ritmillo de este juego no y no voy a cobrar un duro por el copyright de la música pero me da igual lo que mola mucho y me lo paso bien y esta todo chido no se si ha pasado Azúcar creo que se han cargado el bait hasta luego venga, dale, dale, dale dale wey oye, Dios mierda, esos guerrilleros necesitan algo de apoyo pues de 90 no pero donde estoy macho lo que buscas es una Homer antes de que preguntes era el vehículo de mi padre una auténtica pieza de historia familiar papá me dijo que fui concebida en el asiento trasero eso es algo que no quería saber entonces te contaré otra historia hice una vez una chica que soñaba con ser una famosa corredora callejera pero su padre enfermo así que la chica terminó trabajando en el taller familiar un día una guerrillera asombrosa le hizo un favor a la chica y estuvo muy agradecida por eso solo busco mi final feliz hay que asegurarlo bueno vale 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 joder a vosotros jugadores coño me matan joder joder cago en todo y tengo lo de los lanzamisiles y siempre se me olvida creo que estoy creo que es mucho nivel bueno a mucho nivel no lo puedo hacer pero no es el momento así que vamos a hacer una cosa ah bueno me han dejado aquí al lado bueno pues lo que buscas es una homer antes de que preguntes era el vehículo de mi padre una auténtica pieza de historia familiar papá me dijo que fui concebida en el asiento trasero eso es algo que no quería saber entonces te contaré otra historia es una vez una chica que soñaba con ser una famosa corredora callejera pero su padre enfermo así que como corre chorizo macho madre mía a un día una guerrillera asombrosa le hizo un favor a la chica y estuvo muy agradecida por eso solo busco mi final feliz dani joder otra vez me he muerto otra vez me he muerto este coche no vale para esto este coche no vale para esto vamos a hacerlo a mi manera vale porque me dejarán en el mismo sitio si me dejan con el coche y todo me dejan con el coche no 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 si no 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 ni no no ni no ni 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 No sé cuántos disparos le doy a la cabeza. ¿Quién queda por aquí? Ah, mira. Por ahí debe quedar alguno. Vale. ¿Y qué más? No sé cuántos disparos le doy a la cabeza, pero no sé cuántos disparos le doy a la cabeza. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Tú qué haces a chorizo, cabrón? Joder, pero... Espérate, me hace mucha gracia, ¿por qué han pillado? Alá, ya está. Ya no hay nada entre la Homer y yo. La escondieron en un taller. Mantente alerta. La escondieron en un taller. A ver... ¿En qué taller? ¿De dónde crees que vaya? Yami, tengo tu vehículo. Voy para allá. Sabía que lo lograrías. Ah... ¿Puedes quedarte la Homer? ¿En serio? Pero dijiste que era de la familia. Mis padres cogieron en ese auto, Dani. ¿Crees que lo quiero de vuelta? Además, te hiciste un favor y me sigues debiendo una. ¿Entiendes lo que digo? Sí, me puedo ir de aquí. O sea, sin la puta esta. Vámonos, vámonos. Vámonos porque no... No, 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 no. Vale, vamos a ver. ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¡Uh! Aquí hay una carrera. Vale. Planta siderúrgica. Despejar el aire. Vale. Vamos a por esta parte de aquí. Hostia, es un tanque. Hostias, 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 hostias. 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 ¡Uh! ¿En serio? ¿En serio? Bueno, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Que me estoy flipando. A dejar aquí el capítulo este de Far Cry 6. Así que, chicos, muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. Adiós. Adiós.